Cinco personas resultaron heridas tras un autobús de pasajeros de Hondo Valle estrellarse contra el contenedor de una patana en la autopista 6 de noviembre. El vehículo pesado se encontraba atravesado en la autopista, donde se introduciría a la compañía Flashback a la altura de Atillo. Nosotros veníamos y la patana ya estaba medio a medio, entonces el chofer salió corriendo para la derecha, le dio a la melliza. Pero ya no había tiempo, porque el impacto ya la patana estaba metida. ¿Pero ustedes venían a velocidad o no venían? No, nosotros no venían a duro, porque incluso nosotros montamos unos pasajeros allí mismo. ¿Personas heridas? ¿Resultaron personas heridas? ¿Cuándo? Sí, hay como cinco heridas. ¿Y que fueron trasladados al hospital cercano? Ajá. Tan pronto ocurrió el accidente, se presentaron las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911, brigadas del Ministerio de Obras Públicas, así como agentes de la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte. Un gran taponamiento se presenció en esta zona por más de dos horas.